Yo soy Rafael Escobar, director ejecutivo de la corporación Duny Kuzmanis. Duny fue un hombre que embrujó a una generación de comunicadores en Medellín. A comienzo del año 90, Duny nos dio una clase y en cinco minutos, o en su primera clase, a los cinco minutos ya nos tenía todos obnubilados. Yo nunca tomé nota en los cinco años de mi carrera y a Duny le tomaba nota. Era un hombre absolutamente mágico, sabio, bondadoso, inteligente como el que más y amaba a Colombia como ninguno de nosotros. Ese hombre desde la primera clase nos embrujó y esta es la obra que no nos ha podido soltar. Entonces yo dirijo una corporación que se creó en nombre de él. Y un festival que es como la actividad principal, se llama Pantalones Cortos, un festival de cortometrajes que tiene el síndrome de Peter Pan. No queremos crecer, queremos simplemente formar e impulsar nuevas generaciones de realizadores. Con un programa muy bello que se llama Tejiendo Cortos, inspirado en un programa del maestro que llamaba de la idea de la realización en el que el maestro entregaba todo su conocimiento a los nuevos realizadores. Entonces un grupo de alumnos del maestro con una excusa por encontrarnos con él, entre otras cosas fue idea de Juan Guillermo Palacio, el que está con nosotros, crear una maratón porque descubrimos que teníamos 22, 23 trabajos en los que directa o indirectamente había participado el viejo. El viejo tenía una sede, que nosotros lo llamábamos la Duny Cueva, y allá nos íbamos todos, todas las noches a hablar y hablar y hablar de cine y a conversar con el maestro. Y al primer año de la ausencia del maestro, como una excusa para reencontrarnos con él, nació Pantalones Cortos, un festival que ya va para la decimacenta versión. De manera que hablar de Duny es hablar de un sabio, el cual tuvimos la fortuna de conocer, de querer y ser queridos por él. Bueno, ya Rafa contó como la parte del docente. Yo creo que para nosotros fue un amigo que, por momentos, sin que él se lo propusiera y sin que se lo dijéramos, porque con él no me podían usar estos términos, terminó siendo como una especie de padre cómplice, que nos arropó, nosotros lo arropamos a él también, un grupo de, no sé, 20 personas que habíamos salido de la universidad y que seguimos en contacto con él, y nos volvimos amigos de él, más Rafael. Creo que en general todos, pero yo creo que la relación de Rafa fue como de un padre, ¿cierto? Era sorprendente porque a mí me parece que nunca habíamos conocido un ser humano así. O sea, uno conoce colombianos muy inteligentes, trabajadores, pero es que Duny era como una persona de otra mentalidad. O sea, como el extranjero que viene y uno sabe que es extranjero, pero que es una persona que está más allá, o sea, totalmente diferente. No era el sabio colombiano, sino que había una manera de ser. Yo creo que era la rebeldía. El colombiano no es un ser rebelde, puede ser tan inteligente como él, pero había una coherencia como frente al poder. O sea, él tenía una relación que era muy crítica frente al poder. Fuerte con los fuertes y débil con los débiles. Así era Duny, es verdad. Un tipo absolutamente consecuente, un tipo con valores, con principios innegociables. Un tipo que iba más allá del conocimiento y de la sabiduría, como dice el Cali. Sí, radical, pero muy sensible. Y fuerte con los fuertes, sin ninguna duda. Duny, con un banquero, pues la conversación de Duny con un banquero y con un mendigo eran de mucho nivel ambas, pero con una posición radical absoluta. Un hombre que si tenía 200, 300 con el bolsillo de allá, un mendigo se los entregaba, pero al banquero se los cobraba. Yo nunca he visto a alguien tan coherente en su posición, dispuesto a morir de hambre si era necesario, con tal de no vender sus ideas y de ser coherente. Entonces, eso si no, yo eso no lo había visto aquí a nadie y no lo he visto a nadie en este país. Entonces, a partir de ahí, uno sardino joven de 25 años, de 30 años, hasta los 37 míos, más o menos, y que un personaje de esos, con esa trayectoria, fuera tu amigo y te recibiera, te hablara de tú a tú, le diera importancia a tus ideas, a tus proyectos, viera partidos de fútbol con vos, viera el noticiero, y te empezara como a mostrar otra lectura, como el pensamiento crítico, ¿cierto? Pero de una manera muy sutil, desde la amistad, desde una cerveza, pues yo creo que eso es un regalo, yo creo que un privilegio, no todo el mundo tiene la oportunidad de esa experiencia. Era un tipo muy consecuente, y como digo yo, si yo me acordara de la décima parte, de lo que a Duny medio me enseñó, yo sería un sabio, porque... Lo que a Duny le olvidó. Esa es otra frase que me ha sido. Que si yo me acordara de la centésima parte de lo que a Duny le olvidó, yo sería un sabio. Un director de cine crítico, mordaz, un tipazo, además un tipo... Muy desprendido, ¿no, Cali? Del conocimiento, desprendido de lo material, desprendido de... Y muy amigo de sus amigos. Duny era un papá que uno no tuvo, un papá sabio, es que era una cosa muy rara. Describir a Duny es una cosa extrañísima. A mí todavía me hace falta la llamada. Yo a veces estoy por la noche por ahí revoloteando, y me acuerdo de una frase de mi esposa, los primeros años de muerto de Duny, y me decía, es que no has llamado a Duny, llámalo. Es que me falta para dormir tranquilo, hablar con el viejo. Y todavía hablo desde mi balcón, y pues no me pongo a hablar solo, ni más faltaba, pero sí establezco un vínculo, porque tengo un vínculo con el maestro, una cosa sobrenatural, es no creo ni que esté rondando, ni nada por ahí, no, nada de esas cosas, nada paranormal. Pero sí sobrenatural, porque es un vínculo irrompible. Así siento yo al viejo todos los días. Y me lo imagino en esta situación, y me hace mucha falta conversar con él, porque tendría una respuesta para un país como Colombia, o sea, sí tendría una respuesta. Bueno, tal vez alguna, lo que pasa es que políticamente es muy difícil de definir, porque hemos sabido que en Chile, militó en un partido católico, creo, cristiano. ¿La juventud cristiana? Después se fue para el otro lado, como por algo lo percibió Pinochet. Y Duny empezó en la juventud cristiana, pero en la Cinemateca Nacional, conoció a la gente de Salvador Allende, y se volvió un revolucionario, hasta el punto que el día de la toma de Palacio de la Moneda, Duny estaba en Antofagasta, y él dice que si él hubiera estado en Santiago, tenía munición para haber volado mucha gente, que él no hubiera dejado esa toma así. Era un revolucionario de armas tomadas. Duny le habló, le habló fue de justicia social y de todo, pero comunista no era, Duny no quería. No, él dijo, yo no soy comunista, yo soy un anarquista. Vengo, yo soy anarquista, y no creo en el orden impuesto, y algo así. Y no quería a Fidel. Pero lo admiraba, porque alguna vez lo conoció en Chile, que Fidel fue... Diecisiete días estuvo con él. ...donde Allende, y él dijo, era un ser impresionante. Le mostraron las minas, lo llevaron a las minas, y a las cuatro horas, Fidel sabía más de minería que cualquier chilen. Nos contó esa historia. Claro, y es que Duny... Lo admiraba como en la inteligencia, ¿no? Duny dice que... Duny decía que era de los poquitos extraños a Fidel, que permaneció diecisiete días con él. Es que Duny estuvo en la comitiva de... Yo no sé si fue que... Fidel se demoró tanto un día en Chile, muy rara esa visita, pero estuvo diecisiete días Duny al lado de Fidel. Entonces, no lo quería como dictador, porque es lo mismo que lo decía Escaleño. Esos terminan siendo de los mismos, pero que lo respetaba, claro que lo respetaba. Claro. Él es... Él tiene ascendencia croata. Ajá. El papá de Duny era un alquimista, un loco, un andariego. El papá de Duny era un tipo que buscaba la piedra filosofal. Era un loco, un caballero andante. ¿Melquiades, pues? Era un... No tanto un melquiades, pero sí era un conquistador de minas. El papá de Duny era un minero y se perdía seis meses, un año. No se sabía de él y volvía. Y la mamá, decía Duny incluso, que la mamá era una aristócrata venida menos o de una familia aristocrática venida menos. La mamá de Duny tocaba el piano, la mamá de Duny era de... ¿Cómo se dice? De maneras finas y de modales finos. Y Duny nunca, nunca tuvo un vínculo con la mamá como sí lo tuvo con el papá a pesar de la ausencia. Porque el papá de Duny, cada que pasaba temporadas con ellos, lo marcaba, lo dejaba rayado. Porque me imagino yo que eso era una conversación de un Quijote con su Sancho Panza. Y Duny decía la hermana que Duny se quedaba horas enteras mirando a lontananza, esperando al viejo. O sea que Duny, Duny vivió la paternidad como por periodos y por experiencias. No sé cómo era. Debería haber sido un narrador impresionante el papá de Duny porque Duny lo era. Y ese espíritu aventurero, porque Duny arrancó, Duny era un aventurero, Duny fue, ¿cómo es que le dicen a los chilenos, a los payasos? Tony, Tony. Él fue un payaso y fue mimo, Duny fue mimo y se recorrió con Ricardo, con Malbrán, se fue para recorrer Sudamérica. Entonces ese espíritu aventurero, conocedor de Duny, de Duny lo heredó del papá. Y Duny es un tipo muy extraño porque Duny, la mejor descripción que yo he visto, por lo menos de los escritos que hemos tenido de los alumnos de Duny, es una que escribe Javier Mejía para Malpensante, en la que dice que, más palabras menos que Duny, vivió tres vidas. Una la vida de Santiago, otra la vida en Bogotá y otra la vida en Medellín. Y Duny tenía la capacidad de borrar el pasado, de reinventarse, ese sí se reinventaba, ese sí sabía lo que era reinventarse y borrar el pasado. De hecho es un poco lo que no le comprenden los Sánchez, la familia que lo acogió en Bogotá, que fueron hermanos de él y Duny cuando terminó su relación con Isabel la cortó de tajo con toda la familia de ella. Esas son cosas que no entendían. Los colombianos no entendemos eso. Yo creo que lo heredó del papá, porque el papá era un tipo que vivía muchas vidas y cada expedición, creo yo, era una vida para Duny y cada regreso de una expedición era nutrir a Duny de elementos para escribir. Porque Duny decía que el chiquito era muy ensimismado, Duny era jerecista, Duny era un flaco desgarmado. Duny nunca visualizó un proyecto sin el culero. Nunca. Siempre digo que era el mejor actor colombiano para él. Nos lo dijo varias veces. Además lo amaba. Lo quería mucho porque el culebro, yo creo que es que el culebro, pues hasta, hasta, yo no sé si vos supiste que nosotros hicimos, ¿Caleño, ¿os trajaste con nosotros en Soboma y Gomorra? No. Es que con el culebro, yo trabajé con el culebro y con Duny en una revista musical que hacíamos en un bar, pero estuvimos muy de mal, la mataron al director, un crimen pasional, mataron al director del ballet folclórico de Antioquia. Y hacíamos una revista erótica en un bar que se llamaba Soboma y Gomorra y el culebro era el maestro de ceremonia y yo era el jefe de servicio. Pero sí, él no pensaba un proyecto sin el culebro, ¿no, Cali? Pues de hecho, en Apocalipsis hubo que traer al culebro y no había ni plata porque el culebro, yo creo que por eso le dieron cualquier chichigua. Pero tenía que venir el culebro y ese papel es genial y es el último. No, pues de hecho, esa revista musical era una cosa erótica. Quería ser un cabaret europeo, ¿cierto, Rafa? Claro, era una cosa hermosa. En esta provincia. No, y y y eso era un bar por acciones. Es que Duny era un visionario. Así como quiso vender la película, el último guión que hizo de de la vuelta a Colombia, quería vender la película por acciones. El en ese bar trabajamos el culebro, Duny y yo, el culebro alcanzó a venir como tres fines de semana y sacaba el smoking y él hacía una parte como de presentación y hacía unos chistes y hacía unas unas reflexiones y presentaba pues el show y yo vendía el trango y Duny dirigía a la revista. Era una cosa muy hermosa, eran niñas divinas, unos bailes realmente bien pensados. Duny vivió tres vidas. Entonces, la vida que nos tocó a nosotros es la última, la del maestro Bonachona, el maestro desprendido de su conocimiento porque en Bogotá cuando vivió también como que fue muy jodido, no era una pera en dulce y no le gustaba, no era pues como de tantos amigos. En cambio, en Medellín fue como de alumnos, como de discípulos porque, porque para nosotros eso era Duny, Duny era, era un inspirador, Duny era una cosa absolutamente atrayente, Duny era una fuerza especial entre nosotros. Vea, Duny, alguna vez cuando el ministro de Cultura era Ramiro Osorio, Duny escribió una carta pidiendo que le liberaran sus derechos de sus películas para él poderlas estrenar y hacer y cerraba la carta con una expresión muy dolorosa que decía me niego a ser un director no visto. Y él lo asumió porque recuerdo una vez le tocó a Juan Guillermo, Juan Guillermo estaba en la casa de Duny en la Dunicueva cuando fue Claudia Triana con Luis. Fui con Luis Ospina y Duny le cerró la puerta. Duny, digamos a hacer una antología a unos directores y yo no soy director, a mí nadie me ha visto y le estiró la puerta porque a él no le gustaba ni que lo grabaran ni nada de esas cosas. Pero una de las principales razones de por qué Duny fue invisibilizado fue por los recursos porque Duny no tenía problema en recibir platas y en ese tiempo por ejemplo dicen que el día de las mariposas que todo eso fue patrocinado por Pablo Escobar que es cierto y no es cierto eso no era de Duny pero sí no era de Pablo pero sí era de Margarita Escobar que era una mafiosa reconocida de la época y esa era la productora entonces estábamos en ese quiebre histórico de la moral paisa en donde todos los industriales tenían que ver no todos los industriales obviamente pero con el narco eso no era mal visto eso hubo de un día para otro que se empezó a ver mal cuando la aragonilla habló de dineros calientes cuando se hablaba de un momento a otro los narcos empezaron a oler maluco y se desató esa guerra que se desató y todos los que tuvieron que ver directa o indirectamente con él trataron de borrar como esas cosas y ahí cayó Duny ahí cayó Duny esa fue la desgracia de Duny financiar películas con dinero de 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 narcotráfico y eh otra desgracia de Duny para no ser visto es que y aquí pues me meto en camisa once varas con mis coterráneos pero es que al paisa no le gusta que otro venga a decirle las cosas y menos con el tonito de Duny Duny con su tono sureño chileno que nunca lo abandonó y y decirnos a nosotros cuál era nuestra realidad eso no le gusta al paisa al paisa no no soporta ese tonito entonces yo creo que el 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 momento histórico mató a Duny otra cosa Duny a hacer Duny a hacer hacer una película anual cuando se hacía una cada 10 años en Colombia con ese con ese método de producción cuando las dos eh escuelas o por decir corrientes cinematográficas que había en Colombia estaban los de Cali y estaba despuntando descoyando Víctor Gaviria Víctor hacía una película cada 10 años y y y y los de Cali que tenían su ritmo pero pero Duny hacía una película al año y Duny con su método decían que era de la escuela rusa Duny no era de la escuela rusa Duny era de la escuela del orden Duny era juicioso Duny era cuidadoso de los recursos Duny era respetuoso de los sed Duny era un director muy metódico eso era Duny entonces eh yo creo que a él lo invisibilizó esa mezcla de cosas por ejemplo cuentan que que los refrigerios a mariposas llegaban en el helicóptero de Pablo porque ellos robaron parte eh no sé si en las en la hacienda Nápoles pero muy cerca ellos eh robaron en onda fue y eh esa parte de la doble moral paisa creo que mató a él eso y lo otro que era muy frentero era un tipo que decía las cosas y el tema que tocó Duny mire usted ajuste de cuentas es una cosa vigente y todas sus películas es que Duny establecer la relación entre narcotráfico política como la mencionó como la expresó como la visualizó en ajuste de cuentas eso no es una cosa de poca monta entonces Duny era un tipo atrevido y y decía sin ningún temor y no le daba miedo y y yo creo que productor también mira lo que pasó con Canáguaro cuando cuando Alberto Jiménez va donde Turbay y Turbay le dice hombre eh guarda esa película hombre cuánto le costó y y dicen las malas lenguas que pagó con una programadora Turbay le pagó el engavetar la película con una programadora Jiménez Jiménez tiene otra versión pues pero pero la mía es que Jiménez se le pusió y que y que eh para el establecimiento no era no era nada atractivo sacar esas películas y Duny era una piedra en el zapato y un tipo revolucionario con ese tonito eh en Colombia era muy difícil y otra cuestión con Duny son las mujeres eh eh Duny era muy enamorado y no sé si decirle la maldición pero sin un signo trágico en la vida de Duny fueron las mujeres porque Duny 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 cada etapa en cada país que vivió lo vivió por una mujer de hecho Medellín cuando Duny viene a Medellín se enamora de Sara y se quedó Miriam Gladys en ese tiempo y se queda en Medellín por una mujer y Medellín no era propiamente una una ciudad con industria cinematográfica eh lo que podían hacer estaba en Bogotá y Duny decide por un amor quedarse en Medellín y se dedica un poco a la docencia intenta hacer largos aquí intentamos hacer un largo en el 96 fue el último intento de Duny yo era la asistente y dirección en Caleño también y y esa película se truncó porque la descubrieron para donde iba y y si usted mira los socios de esa película eran godos y un día en un club alguien los hizo caer en la cuenta y ustedes están haciendo cine y ya vieron el guión y nadie había visto el guión y el guión era la historia de un hombre que lo contratan para asesinar a un político pero descubre que después le iban a asesinar a él y termina descubriéndolos y eludiéndolos o sea era una película bien bonita que se llama el cristal con que se mire inicialmente llamaba el enviado pero terminó siendo el cristal con que se mire ese tipo de cosas no las perdonamos en este país todavía hacer ese cine era muy atrevido muy osado y él lo sabía entonces y él sabía que tarde o temprano eso tenía que salir que es lo que ocurre que llegó en un momento muy difícil entonces y con Duny se derrumba también mucha parte de lo que puede haber sido el despunte de la industria cinematográfica toda esa camada de actores incluido pues obviamente el culebro el culebro la misma Sara que lo conoció a él con intenciones de ser actriz todos esos todos esos actores de cine quedaron olvidados ese es un cine que nadie vio es un cine que a nadie le importó pero 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 yo creo que fue por Duny y Benítez a vivir a medir eso lo mató Cali ¿cuál iba a ser el papel del culebro en 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 enviado? 5.46 y lo que confirma que es verdad dice el plano 5.35 Alfonso un cincuentón grasoso como un marrano dormita recostado en su sillón se escucha golpear la puerta se despierta un poco yo me imagino claro claro era Alfonso pero Alfonso era como que uno de los pillos o quien no me acuerdo el personaje que llamaba Jairo lo contacta y le lleva una plata lo contrata porque alguien se lo recomienda dice el enviado ok Duny era muy malo para poner nombres él siempre hizo un concurso que para que no a ver si nosotros lo encontrábamos y después lo encontró y fue genial más bonito no es de una novela que él escribió como de los jueces o los magistrados también cambió se llamaba Los magistrados no visten de blanco y después cambió por Prontuario de Malas Artes Medellín no tenía ni siquiera cimientos de la industria cinematográfica y Duny no pudo crearla no la pudo no pudo hacer escuela no pudo hacer porque era muy organizado eso lo mató porque el paisa del cine los que hacían cine en esa época venían más como de la bohemia de la estética de otra cosa pero no del orden nunca eran ordenados entonces ponerle rigor método a una producción no nos gustaba mucho en ese tiempo y Duny era muy riguroso pero yo también estaba pensando que se unen otros factores yo creo primero que se vino a una tierra demasiado joda conservadora en Bogotá era una ciudad cosmopolita y Duny tenía más juego pero en Medellín pues el antioqueño es una persona que políticamente piensa totalmente distinto a lo que cuenta Duny en sus películas y al pensamiento de Duny creo que también él no quiso él se escondió como en una burbuja se cansó de del ambiente de Bogotá se desconectó y quiso vivir como de una manera distinta en algún momento un asistente de sonido que trabajó con él o lo conoció desde cuando era chiquito se llamaba Sergio o se llama Sergio nos dijo que Duny que él tiene una percepción de que Duny llegó a vivir en Bogotá en una época como un aristócrata yo creo que Duny rompió con eso Medellín lo sedujo porque porque encontraba muchas cosas de lo que de sus películas o de lo que la forma de ver su vida como la música la fiesta las mujeres bonitas el paisaje es una persona que no respeta las leyes que hacen lo que le da la gana y todas las historias de los barrios él le encantaba mucho como la geografía de los barrios en las montañas y la profundidad de campo y las casitas especialmente los barrios populares entonces eso lo fue atrapando y él terminó como encerrándose cansado de quería vivir como una vida distinta y de alguna manera con nosotros encontró eso porque nadie tenía pretensiones de nada nadie había visto sus películas el cine en esa época difícilmente se entregaba una beca pues fue como un año una época de varios años asiagos él nos enseñó que con esta lamparita se podía iluminar no tenías que poner todas esas luces porque las luces eran una estratagema de las agencias de publicidad para cobrar muy fuerte la producción de comerciales entonces todo lo que él pensaba era hagamos esto rápido y eficaz y porque lo importante era el mensaje entonces él quería crear un sistema de gente con un modelo de producción tan organizado y con soluciones tan económicas que permitiera hacer muchas películas en un año porque lo que a él le importaba era que la película fuera un instrumento para interesar a lo que como de concientización social la experiencia que tuvimos de un rodaje de siete semanas de cine yo solo lo vi asomarse por el befinder una vez sí vea Duny trabajó en Don Chinche porque él se hizo amigo de Pepe en Santiago se hizo cuñado porque era una no copia pero sí tenía rasgos de una producción chilena que se llamaba ayúdeme usted compadrito que Duny discutió mucho con con Pepe y Pepe pues la platanizó la volvió colombiana pero pero Duny llegó fue ¿sabe por qué trabajó Duny en RTI? por Fernando Agudelo porque el presidente de RTI era un tipo realmente inteligente era un tipo agradable y se hizo amigo de Duny yo creo que eso amarró un poquito a Duny con RTI y porque Duny no quería hacer publicidad aunque él trajo publicidad se cansó de eso Duny por lo que dice el caleño que le cobraban a la gente más de lo que era que Duny quería hacer industria y RTI fue la primera programadora en Colombia que le permitió a la televisión trabajar con recursos cinematográficos por ejemplo trabajar en una cámara como hicieron los chinches trabajar en exteriores fue los primeros que sacaron la cámara a ese barrio y eso fue una revolución entonces yo creo que eso le permitió atrajo a Duny para trabajar pero era RTI y era Fernando Agudelo y obviamente la familia que se hizo en Don Chinche es que eso ha sido una locura muy agradable él hizo el diseño de producción de las una serie de unas hermanas alemanas una novela si de las Kramer una cosa así esa serie y acuérdese también lo de La Mala Hierba La Mala Hierba o sea Duny Duny vio una oportunidad con RTI de enviar mensajes con las series y y y eso fue lo que lo amarró creo yo o le permitió trabajar en televisión pero pero en otra vida como decía ayer Mejía el Duny de Chile el Duny de Bogotá y el Duny de Medellín pero el Duny de Bogotá realizador próspero aristócrata incluso no de la aristocracia le quedaron dos pañoletas pero es que Rafa yo eso yo creo que le ha pasado a todos los directores en Colombia no pues antes él duró mucho pero pero salvo Pepe Sánchez y Bernardo Romero y ese estilo pues mira que todos hacen una o dos películas y y y el sistema los va sacando no entonces sí pero también también el círculo País a Cali usted dijo ahorita una cosita muy bonita y usted me dijo es que el método el rigor el estilo Duny Duny si hablaba de la industria del cine y Duny dijo para hacer industria hay que hacer películas y muchas buenas, regulares o malas pero hay que hacer muchas películas para que haya industria pero a mí me han dicho directores como me dijo una vez Víctor Gaviria que que cuando Duny estaba vivo lo 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 ignoraban o de pronto lo lo no lo no lo no lo valoraban en su real dimensión pero Víctor me confesó a mí me dijo una vez vea hombre es que a mí me siguen pero a Duny le creen y el que ¿quién fue el que dijo que fuiste vos tal vez caleño que el la incipiente industria cinematográfica y los incipientes directores paisas eh valoraban a Duny obviamente porque era imposible pues desconocer que Duny sabía pero no lo seguían no no le creían porque no era lo que dice el caleño que la luz que el planito que no Duny todo lo resolvía y y en el set y vea que no están las armas y yo tráigame un tubo de PVC píntalo negro que ese es un cañón y así hacíamos cine entonces con una mata pongo una mata allí y y y y sí así era Duny era una locura porque le interesaban al mensaje entonces estábamos en esa generación del cine bonito lo que dice el caleño la estética y todo eso pero pero Duny 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 reitero amaba al culebro porque si algo le dio duro a Duny va a la muerte al culebro no Cale a usted tocó esta es cuando supo sí claro claro Duny Duny hablaba mucho con él uno creía que no pero ellos sí hablaban Duny no no hablaba mucho pero 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 él sí me decía voy a hablar con el culebro y y y y vivía al tanto lo del culebro Duny y y a través del culebro sabía de Pepe y otra cosa que yo creo lo que pasa es que él nunca llamaba delante de uno eso 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 no lo dieron no pero él me contaba pero yo quiero hablar una cinematografía basada en el respeto a los amigos por ejemplo cosas que le podría criticar un formalista a la cinematografía de Duny es ciertas actuaciones hay unos personajes importantes en Mariposas que uno dice bueno este actor aquí no tiene experiencia pero es muy fácil de entender cuando uno ve que todo era un equipo como de jóvenes de Medellín él quería hacer una escuela y sembrar una semilla dejar un grupo que fuera la semilla de una posible industria en esa intención de de hacer muchas películas y que que el cine fuera pues un instrumento de concientización yo creo que en el cine fue un visionario y tocó una herida y le echó sal a una herida que nosotros no queríamos ver arder o sentir arder pero Duny era un anticipado a su tiempo entonces en el cine Duny nos mostró a Colombia en en el aspecto humano nos enseñó a querer a Colombia y en el aspecto de la relación con Duny por lo menos en mi caso y estoy seguro que en el del Caleño también y en el de otros miembros de la corporación Duny estrechó un vínculo irrompible o sea entonces Colombia recordará a Duny como como un hombre que nos dijo lo que no nos gustaba que nos dijeran y lo que no queremos oír y lo que no nos sigue gustando que nos digan mucho menos en ese tonito yo creo que es como el cinematografista que supo contar a Colombia y su conflicto de violencia pues como tan estructural y tan de largo tiempo y creo que a través de sus películas y de su su trato nos enseñó a identificar a los malos que son los que sacan beneficio particular por encima del beneficio general y segundo yo creo que la coherencia pues no no conocemos muchos cinematografistas de porque él no decía cineasta y no cinematografista de la época del cine político colombiano de repente este que murió hace poco que era profesor de la universidad nacional debe ser un Duny también pero uno encontrar una persona que es capaz de apostar por sus ideas y se va a hablar hasta la última consecuencia pase lo que pase yo creo que eso es la dignidad ¿no? eso es la dignidad y entonces yo creo que es un extranjero que que entendió a Colombia profundamente que la supo contar que le contó las verdades y que que nos enseñó en todos en sus películas que era la dignidad eso es lo que yo creo que por eso hay que recordar que no 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 Gracias por ver el video.